Mi Señor, mi Dios Mi Señor redentor Toma hoy mi ser Dame hoy más fe Ya no soy sin tu mirar Que se haga en mí según tu voluntad Mi Señor, mi Dios Mi Señor redentor Toma hoy mi ser Dame hoy más fe Ya no soy sin tu mirar Que se haga en mí según tu voluntad Toma hoy mi ser Amén 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 Mi Señor, mi Dios Y Dios, mi Señor, redentor, toma hoy mi sed, dame hoy más fe. Mestre, ya no soy sin tu mirar, que se haga en mí según tu voluntad. Mestre, ya no soy sin tu mirar. Mestre, ya no soy sin tu mirar. Mestre, ya no soy sin tu mirar. Mestre, ya no soy sin tu mirar.